Nos llama poderosamente la atención, por lo cual el fin de semana fijamos posición. Yo desde el partido, algunos legisladores desde su función de legislador, otros como la diputada Díaz desde el partido de Transigeno. Nos parece que hay que fijar posición porque en realidad, ustedes fíjense, los que somos legisladores y hemos participado de este último tiempo de la Cámara de Diputados, sabemos y conocemos los proyectos que han sido presentados por diputados en ese momento del PRO, pero del Interbloque, junto por el cambio, tanto la diputada Sasseta como el diputado Figueroa declarándolo de interés legislativo, todo el accionar que hacía Bacchiani en su empresa, etcétera, etcétera. Después ha sido de público conocimiento lo del doctor Pansi saliendo, acompañar todo el posicionamiento que ha tenido Bacchiani, reconociéndolo como un prohombre de Catamarca. Ha salido en publicaciones nacionales de Catamarca el financiamiento de Bacchiani hacia Juntos por el Cambio, digamos. Nada de esto es nuevo, está claramente, claramente están institucionalmente vinculados a Bacchiani. Entonces, nos llama mucho la atención que además tengan estos gestos que no le hacen nada bien a nadie porque en realidad tienen estados vinculados desde el inicio, durante, después y aún muy linealmente durante el proceso de las elecciones, es junto por el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!